Se pueden sentar queridos hermanos, pues buenas noches a todos, qué gusto estar aquí con ustedes en esta noche, vamos juntos al evangelio de hoy de acuerdo a San Lucas capítulo 12 versículo 49 en adelante que tiene mucho que enseñarnos. El versículo 49 dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Vamos a detenernos ahí un momento. Aquí vemos que Jesús nos dice que tiene una misión muy importante y no es una misión solo a Israel, pero es una misión para todo el mundo. Él ha venido a traer fuego a la tierra. En la Biblia, y algunos quizás están pensando, Jesús está loco, quiere quemar todo. Pues no, en la Biblia el fuego simboliza el Espíritu Santo, que como el fuego transforma y purifica lo que toca. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en lenguas de qué? De fuego. Y ellos fueron transformados totalmente por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Jesús. Y Jesús dice, ¿y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? ¿Cómo hacerle para estar bien prendidos, ardiendo con el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo hacerle para prender un fuego? Y la respuesta es fácil. Para prender un fuego se necesitan dos cosas. Uno, combustible, y dos, se necesita una chispa. Una chispa. El combustible es la gracia del Espíritu Santo. Y ya desde nuestro bautismo, primera comunión, confirmación, la santa eucalistía, recibimos la gracia de Dios, recibimos el combustible de Dios. Y eso viene del Señor. Pero a veces nos falta la chispa. Puedes tener todo un tanque lleno de gasolina, de combustible, y si no hay chispa, no hay fuego. No hay fuego. ¿Y qué es la chispa? Pero la chispa viene de un encuentro con Dios, viene de la oración. Por ejemplo, por eso en la primera semana de septiembre tenemos un retiro de sanación con el Padre Jim Blunt. Vamos a tener el retiro de Maús para los hombres en Valle de Paz. También vamos a hacer el curso de Revive. ¿Se acuerdan de Revive que habíamos hecho hace unos años? Vamos a hacerlo de nuevo aquí. Y viene otra vez Pedro Nogués con la Virgen de Guadalupe en noviembre, diciembre. O sea, todos estos son encuentros que son como chispas, chispas, que prenden el combustible del fuego, que es la gracia de Dios. Jesucristo desea que todo corazón, con todo su corazón, que nuestros corazones estén encendidos con el amor del Espíritu Santo. Por eso yo los invito a que consiguen ser parte de esto este siguiente semestre que comienza ya en septiembre todos estos cursos. Y esto porque Jesús ha venido a traer fuego a la tierra. Él quiere que nuestra parroquia esté ardiendo del amor por Dios lleno del Espíritu Santo, empezando con nosotros. Pero luego Jesús dijo algo que quizá te va a confundir. En el versículo, en Lucas 12, 51, dijo, ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. ¡Guau! ¿Qué les parece? Qué raro que Jesús diga tal cosa, ¿verdad? O sea, dice que no ha traído paz, que viene a traer división. ¿Pero cómo es posible si Jesús es el príncipe de la paz? ¿Verdad? Jesús mismo dice en Mateo 5, 9, Bienaventurados los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Pues él es el hijo de Dios y no trae paz, trae división. ¿Por qué? Qué raro que Jesús diga eso. Les voy a explicar. Primero vamos a explicar qué es la verdadera paz. Mira, la paz verdadera es un fruto del Espíritu Santo, que es la tranquilidad que se siente en tu alma cuando estás en armonía con Dios, en armonía contigo mismo y con los demás. La verdadera paz no viene del mundo, sino viene del Creador del mundo, Dios. Y la paz de Dios no es ausencia de problemas. Al contrario, la paz es la gracia de enfrentar los problemas y las dificultades, pero hacerlo con serenidad. Con serenidad. Pero ¿sabes por qué Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino división? Porque muchas personas en el mundo están viviendo en vidas alejadas de Dios. Obviamente en el tiempo de Jesús, si alguien era creyente en Jesús, eso te podría decir que en aquel tiempo te iban a sacar de la sinagoga, o tu familia te iba a rechazar por ser creyente en Jesús. Quizá. Hoy día es lo mismo. Personas están viviendo en vidas alejadas de Dios y ellos así están en paz. Pero es la paz del mundo, no de Dios. No de Dios. Hoy día si eres creyente o discípulo de Jesús, hay gente que te va a rechazar. Lo mismo, allá, no va a haber paz. Pero hoy día hay mucha gente que está en paz con sus pecados. O sea, están en paz con la maldad en su vida. Por ejemplo, hay muchos, algunos alcohólicos o drogadictos que dicen, yo no quiero que te metas conmigo porque así yo estoy en paz. Ya déjame en paz con mi vicio. ¿Sabes qué Jesús les dice a esas personas? ¿Piensas que acaso he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino división en tu vida. O por ejemplo, cuando aquellas personas que roban o defraudan estar en paz con su vida. O aquellos que dicen, no, yo estoy tranquilo viviendo con el pecado de mi vida. No me molestes, yo estoy muy tranquilo con el pecado de mi vida. Vete y déjame en paz. O yo estoy tranquilo con la pornografía. No me molestes, déjame en paz. ¿Sabes qué Jesús les dice a esto? A ti no te va a haber paz. Contigo te traigo división. División. O aquellos países o estados que dicen, nosotros estamos en paz con el aborto legal. O nosotros estamos en paz con la legalización de la marihuana. Vete y déjanos en paz. ¿Sabes qué Jesús les dice a esas naciones? ¿O qué Jesús les dice a esas personas? Las personas piensan en el caso que he venido a traer paz. No he venido a traer paz, sino división. Y si hay guerras es porque hay pecado. Y Jesús no permite, va a traer que no haya paz. Hasta que te conviertas a él. Hermanos, si estamos viviendo en pecado, Jesús no nos va a dejar estar en paz. No nos va a dejar estar en paz. Porque esa es una falsa paz. Esa es la paz del mundo. Es la paz del diablo. No es la paz de Dios. Jesús nos va a dividir de cualquier cosa que nos está dividiendo de Dios. ¿Sí me explico? Y no nos va a dejar estar en paz si estamos en pecado. Jesús nos va a dividir de cualquier cosa que nos separe de la verdadera paz que viene del Espíritu Santo. Yo creo que Jesús nos está diciendo esta noche. Yo vine a destruir la falsa paz de tus pecados. Yo vine a hacerte incómodo con tu adulterio. Vine a hacerte incómodo con tu pecado. Porque yo he venido a traer un fuego a la tierra. Que los va a despertar. Que los va a sacar de la fosa mortal. Que los va a lavar. Que los va a purificar. Que los va a transformar en santos. Para que empiecen a arder con mi amor. Y cuánto decía que ya estuvieran ardiendo. Porque están bien apagados. Es lo que a veces dice Jesús. Hermanos, hermanas. Dios te ama incondicionalmente así como eres. Pero Él te ama tanto que no te va a permitir estar en paz con el pecado en tu vida como estás ahorita. Él quiere cambiar. Necesita que cambies. Si me explico. Pero luego Jesús dice algo difícil de entender. Versículo 52 al 53. De aquí en adelante estará divido el padre contra el hijo. El hijo contra el padre. La madre contra la hija. La hija contra la madre. La suega contra la nuera. Y la nuera contra la suega. ¿Qué les parece? ¿Qué cosa tan rara dijo Jesús? Pero vamos a analizarlo porque hay profundidad de una lección importante. Jesús mencionó tres relaciones donde va a haber división. Padre e hijo. Madre e hija. Suegra y nuera. Estas relaciones son fundamentales para el bien de una sociedad y para el bien de toda familia. Estas relaciones son donde se transmite el amor de generación en generación. Estas relaciones son donde se transmite la cultura, la fe, la sabiduría, las enseñanzas de vida de una generación a otra generación. Como de un mentor a un alumno. Pero hoy día hay muchos problemas en estas relaciones familiares. Por ejemplo, un día escuché que la nuera escribió una carta a la suegra. Querida suegra, por favor no trates de decirme cómo educar a mis hijos. Y luego escribió. Yo estoy casada con uno de los tuyos y créeme que hay mucho que reclamar también. Tu nuera. Le dijo así. ¿Qué les parece? Pero la pregunta es, ¿y por qué Jesús dijo que él iba a traer división a estas relaciones de familia? ¿Cómo es posible que él traiga división a la familia? Mira, Jesús realmente estaba citando el Antiguo Testamento de memoria. Y si Jesús está citando el Antiguo Testamento, Él quiere que entendamos el contexto completo de esa cita para entender lo que nos está diciendo. Jesús estaba citando el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 6. Pero yo les voy a leer Miqueas 7, 5 al 7, para que entiendan el contexto de lo que Jesús quería decirnos. El profeta habla de un tiempo de tribulación de las familias y dice así. No crean en su compañero, no confíen en su amigo, cuídate de la que se acuesta contigo, ándale. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios que me salva. ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué bonitas palabras del profeta! Pero palabras duras. O sea, Jesús, en citar al profeta Miqueas, nos está enseñando que cuando ocurran divisiones y pleitos en tu casa, en tu familia, tenemos que poner nuestra mirada en Él, Señor. Si quieren, repitan después de mí. Yo miraré al Señor. Esperaré en el Dios que me salva. Ve en el Dios que... Estas son las palabras del profeta, ese es el contexto. O sea, nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar puestas en el Señor cuando hay divisiones en la familia. Porque hay divisiones que van a venir de Dios. Cuando hay pecado en la familia, va a haber división. De seguro que va a haber división. Pero la solución es, pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en Dios. Aléjate del pecado y pon tus ojos en Dios. Nuestra primera lealtía tiene que ser con Jesús, aún antes de nuestra lealdad, con la familia. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo llena a una persona, no se sorprendan que va a ocurrir divisiones en su familia. Claro, es lindo cuando todos los miembros de una familia tienen una conversión a Dios, se llenan del Espíritu Santo al mismo tiempo. Es algo precioso ver una familia entera encendida con el amor de Dios. Por ejemplo, mis dos hermanas, Adriana que vive en Texas y Ana María, mi hermana que la conocieron, vino el mes pasado, en julio, perdón. Vino en junio. Ella vive en México. Y ellas están realmente prendidas con el fuego de Dios. Tienen más amor para Dios que aún yo. Y yo les doy gracias a Dios porque esto ha traído gran armonía, unidad en mi familia, en las cosas de fe. Porque estamos unidos en las cosas de Dios. Sin embargo, hay muchas familias que no están unidas en la práctica de la fe. Y aquí ves el esposo, ve la esposa y el otro, pues allá anda, afuera. Veto a saber dónde. O aquí está parte de la familia, otra parte anda en la cantina. Veto a saber dónde. Hay veces que el esposo y la esposa son de otra fe y eso trae división. Yo conozco unos protestantes que se han hecho católicos, pero luego todos sus amigos lo rechazan y ya no les quieren hablar. Eso es una división difícil. Sin embargo, lo hacen porque su primera lealdad es con Jesucristo y con la verdad. Con la verdad. Hermanos, cuando estamos en fuego con Dios, eso va a traer división. Porque la verdad trae división de la mentira. La santidad produce una separación del pecado. La luz se divide de la oscuridad. Lo mismo ocurrió en mi familia también, fíjate. Recuerdo que hace años yo tuve un pleito con mi papá, porque le dije que lo que estaba haciendo estaba mal. Y mi propio papá no me habló por más de un año. Y yo ya siendo sacerdote, me lo doyó, pero está bien. Hubo división entre padre e hijo en mi propia familia, así como Jesús dijo que iba a haber. Y si la hubo, pues de seguro va a haber la tuya de res. Quizá también. Pero después de un año, ¿sabes cómo nos sanamos? Y comenzó la relación. Yo me enfermé. Y ¿sabes qué pasó? Pasé una piedra de riñón. No sé si ha pasado, pero es una cosa, un dolor insoportable. Un dolor feísimo. Y tuve que ir al hospital. Yo vivía en Detroit. Mi papá estaba en México. Pero por primera vez, en como un año, me habló al hospital. Porque estaba preocupado y que me amaba. Y ahí comenzó a sanar la relación. Y ¿sabes qué? Yo le di gracias a Dios por esa llamada. Y yo ahora, viendo para atrás ese evento, reconociendo el dolor de esa piedra de riñón, yo dije, valió la pena. Valió la pena ese viaje al hospital porque recibí la llamada y sanó mi relación con mi papá. El dolor valió la pena. Yo pienso que el Señor Jesús, cuando Él ve, cuando Él recuerda su propia crucifixión, yo creo que Él dice algo similar. ¡No me mi cruz valió totalmente la pena por cada persona que entra y sana su relación con papá Dios! Con papá Dios. Jesús yo creo que dice lo mismo. Y ¿sabes qué? Yo aprendí unas lecciones importantes. Que cuando Jesús trae división a una familia, es porque Él quiere unificarla después, pero a su manera. Y quiere unificarla en la verdad, en el respeto, en el amor verdadero, en la santidad, no en el pecado. Tarde el pecado, no va a haber paz. Créeme que no va a haber paz. Pero también aprendí que para sanar la relación en la familia entre hijos y padre, hijas y madre, entre suegra y suegra, todas las relaciones de una familia, a veces también requiere sacrificio, a veces también requiere el sufrimiento, y quizá aún una piedra de riñón. Pues así fue con Jesús. Para sanar la familia de Dios, nosotros, Él tuvo que sufrir. Pues quizá también en nuestras familias, alguien va a sufrir ahí. Y si Dios permite una enfermedad o algo, es porque Él quiere usarla para sanar la familia. Pregunta, ¿qué hacer cuando hay una gran división en tu familia? Por ser un servidor de Jesús, ¿eh? Y la respuesta se encuentra en la segunda lectura de hoy, en la carta de los hebreos, capítulo 12, versículo 2. Fíjese lo que dice así, carta de Hebreo 12, 2. Para correr, dice así, librémonos del pecado que nos ata. Para correr con la perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Fíjate. Entonces está diciendo que si te necesitas, uno primero discernir, ¿es esta división viene de Dios o es del diablo? Si viene de Dios es porque ahí te va a separar del pecado. Segundo, dice, tienes que perseverar, perdón, tienes que alejarnos del pecado que nos ata. Tienes que separarte del pecado. Y luego dice, tienes que perseverar en la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús. En tiempos de división de tu familia, sigue, sigue esto. Aléjate del pecado. Persevera en el camino. Y pon tu mirada fija en Jesús. Y espera que Jesús actúe de su manera y a su hora. Y a su hora. Cuando el seguir a Cristo está trayendo pleitos con tu papá, con tu mamá, con tu suegra, con tus hijos, la respuesta es, aléjate del pecado. Persevera y fija tus ojos. ¿En quién? En Jesús. No te desanimes. Sea divisiones en tu familia. Es un momento de prueba. Espera que Jesús los una, pero de su manera y a su hora y en santidad. Cuando estamos viendo cosas que te crean dudas y inseguridades, no fijes tus ojos en el problema. Fija tus ojos en el rostro de quién? De Jesús. Y sabes, hay una excelente manera de fijar nuestros ojos en el rostro de Jesús. Es la adoración. Aquí tenemos la adoración del Santísimo. Seis días de semana, de siete a siete. Vengan a rezar. Esa es una gran manera. Otra manera de fijar los ojos de Jesús es rezando el rosario. Cuando rezamos el Santo Rosario, dice San Juan Pablo II, estamos contemplando con María el rostro de Jesús. Lee la palabra de Dios. Ven a la Eucaristía. Hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo son muy serios. Hay mucha división. Hay pandemias, hay muerte, hay guerras, hay cosas serias. Cuando lo único que vemos son peitos, violencia, terrorismo, divisiones, protestas, drogas, vicios, y uno dice, Dios mío, ¿por qué está pasando con el mundo? Entonces, ¿qué hacemos? Fija tus ojos en el rostro de Jesús. Persever en eso. A ver, dime, hazme un favor, dile a la persona a tu lado. Fija tu mirada en Jesús. Le puedes decir a la persona a tu lado, fija tu mirada en Jesús. Eso. Y si conoces una familia donde hay pleitos entre padres e hijos, madres, hijas, familiares, a causa de la fe, ¿qué le vas a recomendar? Fija tu mirada en Jesús. Por ejemplo, en las olimpiadas hay un juego que es donde se ponen a remar una competencia de remar. Y hay nueve hombres en la lancha, pero solo ocho están remando. Y los hombres que están remando tienen su espalda a la meta, a donde va a terminar. Y ahí van remando con la espalda hacia allá. El único que está viendo hacia la meta, que está atrás de la lancha, que va guiando la lancha, es un hombre que va guiando y remele, y remele, y remele. Y los remadores en la lancha ponen sus ojos fijos en esa persona. Ellos no pueden ver la meta, pero Él sí. Y ellos fijan sus ojos en Él. Lo mismo tú, hermano. Si tu familia está remando por ningún lugar, uno rema para allá, el otro para allá, el otro al revés, y el otro para allá. Esa familia ahí no va a avanzar nada. O sea, ahí se va a hundir la lancha de la familia, ¿verdad? Pero cuando todos están remando juntos en la familia, para que remen juntos, tienen que poner sus ojos en Jesús. Porque Él sí puede ver. ¿Dónde está la meta? Y Él es el que los lleva a la meta, al final del cielo. Pero los lleva toda la familia a la meta del cielo. Eso pone. Por eso pongan sus ojos ahí. ¿Cómo Jesús llegó a la meta final? Les leo Hebreos 12.2, también dice así. Él, Jesús, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignonomía. O sea, nuestro Señor Jesús se enfocó en el gozo del domingo de resurrección para tener la fuerza para tener la fuerza de pasar por el Viernes Santo. En otras palabras, el Hijo de Dios pasó por el Viernes Santo manteniendo sus ojos en el domingo de resurrección. ¡Qué excelente ejemplo nos da el Señor! Si tú estás sufriendo, si tú estás pasando por pruebas y divisiones, hoy, mantén tus ojos en la resurrección que viene mañana. Hermanos, hoy es, ¿qué día? El 14 de agosto. Y hoy es la fiesta de uno de mis favoritos santos que se llama el Padre Maximiliano María Colby y quiero decir unas palabras porque es mi favorito santo. A ver, se me hace que aquí les tengo una foto del santo era de Polonia. Fíjate, durante la Segunda Guerra Mundial los nazis arrestaron al Padre Colby y se lo llevaron al campo de concentración Auschwitz. Pero un día se fugó un preso y la norma de los nazis era por cada preso que se fugara iban a matar diez de sus compañeros y el oficial nazi escogió diez personas para morir y el número diez era un hombre judío que se llamaba el sargento Franciszek en Polonia y cuando fue se le dañado gritó Dios mío yo tengo esposa e hijos ¿quién los va a cuidar? Y el Padre Colby estaba cerca y lo oyó y enseguida dio un paso adelante y dijo yo quiero tomar el lugar de ese hombre que tiene esposa e hijos y el oficial nazi le preguntó ¿y quién eres tú? y el Padre Colby respondió soy un sacerdote católico y fue puesto junto con los otros nueve prisioneros en una celda los quitaron todas las ropias los tenían desnudos hasta que murieran de hambre y todos los días el Padre Colby guiaba a los presos en oración en cantos y cuando iban muriendo él entregaba sus almas a Dios pero después de tres semanas sin comer solo quedaba el Padre Colby y tres otros compañeros con vida y hoy el 14 de agosto en el año 1941 los nazis le inyectaron ácido en sus venas y murió en 1900 pero en 1982 un papa polaco que estaba cerca de ese campo Juan Pablo II canonizó y proclamó a Maximiliano Colby un santo y quien crees que estaba en esa ceremonia el hombre judío que San Maximiliano Colby salvó dando su vida por él imagínate el agradecimiento de ese hombre así también Jesucristo dio su vida por ti por eso fija tus ojos en Jesús porque él conoce la meta final Señor Jesús en tiempos de división y pleitos especialmente en nuestras familias en ti ponemos nuestra mirada en ti ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza ven Señor enciende el fuego del amor en nosotros y en nuestras familias trae división pero luego trae sanación y unidad date prisa en ayudar a nuestras familias gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo as hecho salvaje